Así sabrosa, esta noche para mi estrellita sino bonita, vamos a la cumbia, vamos con una cumbia sabrosita Para mi compadrito el gallo de Aracón, ay viste gallo Pues alrededor del morro se divisa un botecito, es un triste pescador con su lindo tinto rito Las olas tienen y van y las horas van pasando, pero el triste pescador de Nortaria va cantando Baila mi sol, mientras sol se oye el cantar del pescador Vamos a cumbia señores, mientras sol se oye el cantar del pescador Esta noche para mi niño chibolano, mi compadrito Robocop, échale Robocop Está alrededor del morro se divisa un botecito, es un triste pescador con su lindo tinto rito Las olas vienen y van, las horas van pasando, pero el triste pescador de Nortaria va a cantar del pescador Mientras sol se oye el cantar del pescador, mientras sol se oye el cantar del pescador Esta noche presenta, mientras sol se oye el cantar del pescador Mientras sol se oye el cantar del pescador La cuña del pescador Esta noche para Pejado y Chirigüí de Cascamor Salgo El Omarcito Cibolano y mi niño el Mayer, el poeta Llegó el payasito Capullo Me divisa un botecito Esta noche para la famosa Lucía Y el pescador con su lindo tinto rito Las olas vienen y van, las horas van pasando, pero el triste pescador de Nortaria va a cantar del pescador ¡Ay! Estrellita el pareja en el gol. ¡Micho gallo Mario! ¿Ya llegó el impacto show? ¡Pues entre mal! ¡Mientras sol! ¡Impacto show! ¡Pues entre mal! ¡Pues entre mal! ¡Mientras sol! ¡Si es el cantante! ¡Ándale, doble impacto! ¡Llegó el bongón! ¡Y su primo el yogui! ¡Ahí! ¡Sonidos! ¡Sinmone! ¡Vaya que cumia, Toñito! ¡Toñito, Toñito! ¡Ya llegó Toñito Cruz! ¡Llegó la chica 33! ¡Ahí llama la hermosa Celeste! ¡Y su secretaria! ¡Ahí va! ¡Esta noche va el famoso Diego Tres Mil! ¡Pues alrededor del morro! ¡Se divisó un botecito! ¡Para mi compatriotas el vuelo! ¡Ahora sí viene el vuelo! ¡Lecando escorpión! ¡Se está escutando en el escuadrón! ¡Llegó el personal! ¡Las horas van pasando! ¡Pero el trin de pescados! ¡No no talía! ¡Ahí llegó mi compatriotas! ¡Torrito Chandoval! ¡Mientras sol! ¡Este es el teletorito! ¡Cantar del pescador! ¡Para la famosa Carlita! ¡Como alabando de Reyes! ¡Esta reforma! ¡Qué milagro! ¡Mi secretaria Lupita! ¡Oye cómo dice! ¡Este alrededor del morro! ¡Se divisó un botecito! ¡Para Pesca! ¡Vené! ¡De Pesca! ¡La amiga Katy! ¡Ahora no dejarnos uno para Katia! ¡Las bolas vienen y van! ¡La reina de la noche Daniela! ¡Las van pasando! ¡Esta noche recién de Daniela! ¡De Pesca! ¡Ajá! ¡Para Oscar de Tacubaya! ¡Vamos a su superleño! ¡Mientras sol! ¡Ese es el cantar del pescador! ¡Llegó la mano Shibuki Muki! ¡Mientras sol! ¡Puro Peñocito! ¡El cantar del pescador! ¡Como dice! ¡Ah! ¡He he 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 he! ¡Cavita! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Esta son la que me gusta! ¡A mi compadre el Sambo! ¡Chula barba, Sambo! ¡Chula barba! ¡Aaah! ¡Está para venir el Shibokush! ¡Sabrocha! ¡Ahí va! ¡Oye, cómo dice! ¡Ahí va mi compadre el bus! ¡Un saludo! ¡Ven a la cumbianda! Pues alrededor del morro ¡A la mercado, Manuel! Te divisa un botecito ¡Allá en Chimalhuacán! Un triste pescador Con su lindo chincharrito Las olas vienen y van Las horas van pasando Pero el triste pescador De notaria va a cantar ¡Allí va Freddy y el angelito De Rigo Canadiense! ¡Se hace el cantar del pescador! Para el mestre cristal De Chimalhuacán ¡Se hace el cantar del pescador! ¡Ah, qué canción! Bueno, no sé, hay mucha gente Que está bailando ya Después de haber presenciado Lo principal de esta fiesta Que es el bonito bailable De Los Aura Los Aura Corona V Y por cierto Nos están informando Que se va a llevar a cabo La partida del pastel Porque los meseros Ya se están poniendo borrachos Vamos a volver a trabajar Los meseros Ya, para que se pongan A repartir el pastel Vamos a poner las mañanitas Por cierto Que vamos a dedicarse ¡Suscríbete al canal!